Estuvimos hace dos días una reunión ahí en la Plaza Botalú con vecinos, obviamente expresando la preocupación y por ahí los mecanismos, ofreciendo incluso su ayuda para ver qué mecanismos podíamos seguir para mejorar la situación. Le hemos contado el contacto que se viene manteniendo con los jefes policiales y a su vez ellos con lo que es el Poder Judicial. Y bueno, también temas que venimos nosotros tratando con la Usina Popular Cooperativa, que la verdad que nos viene respondiendo en muy buena forma por algún inconveniente en alguna luminaria. Inclusive ahora ya se han anexado luminarias en esquinas nuevas, que tiene ese sector que viene creciendo y que había algún faltante de luces de esquina. Así que, bueno, trabajando en consecuencia. También hemos tenido, lamentablemente, este fin de semana inconvenientes en Costa Bonita. Que también hemos, en ese caso hemos hablado con los vecinos más telefónicamente, pero posiblemente también, si es necesario, tendremos reuniones al respecto. Y bueno, fortaleciendo, que es lo que me expresaban también los jefes policiales, tratando de fortalecer el patrullaje en esa zona. También hablando con la Secretaría de Gobierno y con el sector de control ciudadano, para también el móvil de la municipalidad que está colaborando, que también desarrolle tareas en esos lugares. Y bueno, tratando de colaborar entre todos, poniendo el esfuerzo de cada uno de los sectores de la comunidad para mejorar la situación. Los vecinos, fundamentalmente, lo que reclaman es más presencia policial, o también la iluminación, ¿cuáles son las mayores exigencias que hacen o reclamos? No, digamos, lo que quieren es seguridad, y es obvio. A partir de ahí, precisamente la charla era enfocarnos en ir mejorando todos esos elementos, que de por sí solos, por ahí no te brindan la seguridad, pero el conjunto de todos esos temas, de lo que tiene que ver de la iluminación, de patrullaje, del actuar de la justicia, entre todos mejorar la situación de seguridad, pero no descartando ninguno de los elementos.